Por tres días, 50 empresas estarán contratando profesionales en diferentes áreas. Así que si usted habla inglés, portugués u otro idioma, tendrá la oportunidad de postularse para uno de los 6,700 puestos que estarán disponibles. El conocimiento de un tercer idioma o de otros idiomas también es cada vez más importante. Y sí hemos visto cómo ha habido un gran, cada vez mayor interés por el conocimiento del portugués. Y sí, definitivamente el portugués creo que constituye ese tercer idioma importante porque nos sirve para poder servir a una economía desde Costa Rica, poder atender y servir una economía emergente con gran potencial económico y que sabemos que todas las predicciones es que va a continuar creciendo como es Brasil. Entonces definitivamente el portugués constituye un tercer idioma. La feria es organizada por Cinde y reunirá a empresas nacionales y multinacionales en la antigua aduana. Se tratan de compañías en las áreas de manufactura, salud, servicios, entre otros. Hay muchas personas que tal vez no van por miedo, porque creen que van muchas personas, entonces las oportunidades son más bajas. Pero en realidad si la persona se siente capaz, si siente que tiene un buen nivel de inglés y bueno, como mencionó el señor anteriormente, no solo inglés, también otros idiomas. Los interesados deben llevar su currículum en forma digital e ir preparado para las entrevistas. La feria se realizará entre el 8, 9 y 10 de febrero de 9 de la mañana a 5 de la tarde y la entrada es gratuita. Gracias. Gracias.